Te cambia la vida, te hace entender que tienes un propósito, o sea, hay gente que busca, que espera toda la vida para entender, oye, yo para qué fui puesta en este mundo. Y hoy día yo tengo eso claro. O sea, Koala es mi misión de vida. Hoy nos acompaña una mujer multipacética y emprendedora. Poco antes de la pandemia decidió hacer un cambio en su vida y desde entonces no ha dejado de sorprendernos. Acompáñenme y conozcamos a la nueva invitada. Así es, en esta ocasión nos acompaña Alexia Dabdu. Bienvenida al podcast O. ¿Cómo estás? Feliz de estar acá. Estamos muy contentos de que estés presente en este nuevo capítulo del podcast O. Bueno, yo estoy súper contenta porque amo a mi comunidad cochabambina, que converso con ellos en redes todo el día. Viajo mucho a Cochabamba por la familia de mi marido. Y bueno, te dejo un dato. Yo soy mitad cochabambina, así que para mí es un gusto poder estar con ustedes hoy día y que me conozcan un poquito más, tal vez otra faceta de mi vida. Bueno, muchos te conocemos por una razón que es Koala. Alexia, poco antes de la pandemia te animas a hacer un cambio en tu vida y tomas una decisión. Coméntanos, ¿cómo pasó todo esto? Bueno, yo he trabajado en la televisión previo a crear Koala. Yo siempre tuve un background capaz un poco más empresarial. La gente me conoció por la televisión y es lo que hacía en ese momento. Pero renuncio a la tele y a mí la maternidad me agarró muy por sorpresa. Cuando nosotros nos enteramos que íbamos a ser padres, nos asustamos muchísimo. Pero ese miedo poco a poco se fue convirtiendo en un Oye, ¿cómo hago para incorporar mis sueños, mi vida, las muchas cosas que hago en el día a día? Porque en ese entonces estaba actuando, tenía un par de películas, Trabajaba como modelo en unas campañas y decía yo quiero poder ser una mamá presente Y seguir haciendo todo lo que hago. Y fuimos obteniendo inspiración de diferentes lugares, espacios, de lo que nos rodeaba. La mujer en Bolivia es ancestral el porteo para ellas. Y decía, bueno, ¿cómo incorporo eso a mi vida actual? Hicimos investigaciones y así fue que nació Koala. Y dije, bueno, ahora sí. Ahora sí voy a tomar el salto de renunciar a la televisión y apostar todo. Y en ese entonces, Brisa, mi marido y yo pusimos nuestros ahorros. Estábamos recién casaditos y dijimos, escucha, me vas a poner 700 dólares, yo pongo 700 dólares y vamos a armar esto, confía en mí. Y en ese entonces realmente, imagínate, teníamos ni un año de casado. Y así nace Koala con este pequeñísimo capital. Y fue un hit. Bueno, a todo esto, esto fue en noviembre de 2019. Primero de febrero fue nuestra primera venta. Y bueno, todos sabemos lo que pasó en marzo del 2020, la pandemia. Y ahí fue cuando Koala realmente despega. Porque a través de mis redes yo mostraba lo importante que era poder tener las manos libres, poder ser madre, pero también hacer la cantidad de cosas que teníamos que hacer en pandemia solas. Y ahí se dispara Koala. Justamente era lo que te mencionaba. Eres muy conocida en Bolivia por tu marca, pero ¿cómo es que logras este éxito? Fue mucha ayuda a las redes sociales y que también estábamos pasando por pandemia. Pero coméntanos, ¿cuál fue esa herramienta clave que te llegó a tener todo este éxito? Bueno, mi producto es excelente. No solo porque hay gente que hoy día conoce el producto y no me conoce a mí. Me ha pasado en aeropuerto. Estuve en Brasil hace unos meses y en el aeropuerto de Borillo es una chica con el Koala. Y yo así, ¿qué es esto? Dios mío, ha pasado fronteras. A ver, a lo que me voy es que evidentemente estar en redes me ha ayudado mucho a poder comunicar mi producto. La gente ve y mi comunidad siempre ha seguido un contenido auténtico, natural, orgánico, real. Y saben que, o sea, me creen. Ven el producto y dicen, wow, es increíble. Y me ves en la calle y siempre me vas a ver con mi Koala si estoy con mis hijos. Entonces, el producto es un producto realmente de calidad y creo que lo ha hecho también tan conocido es que yo tengo el objetivo de que Koala no sea el mejor portavés de Bolivia, sino que sea el mejor portavés del mundo. Nosotros estudiamos productos de todo el mundo. Nos hacemos traer portavés de Europa, de Estados Unidos, de Australia. O sea, estudiamos todo. Y yo quiero que Koala sea el mejor portavés del mundo. Yo quiero hacer industria, quiero hacer cultura. Quiero que Bolivia sea reconocida por, oye, viste que tipo Koala, ah, sí, ese portavés es boliviano. Quiero que se vuelva un ícono en nuestro país. Y creo que poco a poco lo vamos a lograr. Justamente me mencionas, ¿qué podrías decir que es lo más desafiante al iniciar tu negocio o tu emprendimiento con Koala? Bueno, en mi caso fue trabajar un poquito con mi marido. Porque yo siempre fui el lado más creativo. Uf, a mí, o sea, yo alucino con crear, con desarrollar, con construir. Y mi marido es una persona sumamente metódica. Y él me ponía muchos, no frenos, pero me aterrizaba un poquito. Y es difícil porque, bueno, quienes conocen un poco mi historia ya saben que yo conocía a mi marido y nos casamos súper, hiperrápido. Nace mi bebé al poco tiempo. Y, bueno, abro empresa con esta persona que amo y adoro, pero que realmente no nos conocíamos hace mucho tiempo. Y fue un gran reto porque, evidentemente, había mucho amor, pero también era un, oye, no te olvides que aquí estamos trabajando juntos, ¿no? Que estamos pensando esto juntos, que vos tenés que hacer, o sea, aterricemos números, poné presupuestos. Y yo, no, yo quiero lo mejor. Y me acuerdo que mis primeros probadores de tela eran, o sea, el margen que le sacábamos al producto era tan diminuto porque yo enloquecía, no, que yo quiero telas europeas, que yo quiero versiones especiales, que quiero estampados de Agatha Ruiz de la Prada. Y me hacía telas de España. Y yo me decía, nena, por el amor de Dios, no. Irse a tranquilo, es una inversión, es una inversión. Pero, evidentemente, hoy día hemos encontrado un equilibrio. Mi producto, Koala, es un portavé de calidad mundial. Las certificaciones que tienen los textiles, la patente que tiene uno de nuestros productos, o sea, nuestra página web, B.E. Bueno, es un producto de primer nivel y fue un desafío, pero es algo que, gracias a Dios, nos ha permitido crecer. Y es incorporar, o sea, un producto hecho en familia. Entonces, creo que nada nunca le va a ganar a eso. Me mencionas que es un producto hecho en familia, con mucho amor, pero ¿cómo es que estás equilibrando, o cómo equilibraste tu vida empresarial, artística y familiar? No tengo idea. No tengo nada más mínima idea. Sabes que hay días que son súper llevaderos, tranquilos, comienzan a las seis y media de la mañana y terminan a las siete de la noche. Y hay días que comienzan a las tres de la mañana y acaban a las dos de la mañana. Bueno, para mí el equilibrio, que fíjate que es un concepto muy particular, porque la definición de equilibrio para todos es un balance, ¿correcto? Bueno, para mí, que toda mi vida he sido sumamente activa y que tengo ADHD y me concentro en muchísimas cosas a la vez y soy dispersa, para mí el equilibrio es, ok, un día voy a estar activa 22 horas al día, sin parar, sin dormir, y puede que al día siguiente ni conteste el teléfono. Para mí ese es el equilibrio, lo cual yo sé que suena un poco extraño, pero así me he manejado toda mi vida y me va bien. Y de hecho, este desafío con el que quiero pensar que en algún momento lo veía como algo negativo, porque me cuesta mucho concentrarme en una cosa a la vez, es lo que en realidad me ha permitido crecer. O sea, le he sacado mucho provecho a mi TDAH, porque puedo desarrollar muchas cosas y enfocarme en muchos proyectos a la vez. Si te contara todo lo que estamos tramando hoy día, no acabamos nunca. ¿Cómo ha sido tu experiencia retomando tu participación en el cine? O sea, mira, mi primer amor es el cine y siempre lo va a ser. Yo tengo 31. Cuando tenía 15 años me fui a vivir a Italia y estudié teatro. Bueno, participé de una actividad extracurricular en el colegio que era teatro y me enamoré locamente. O sea, entrar a estos anfiteatros griegos me hacían hacer de Anona, que era un personaje griego y que venía del Medio Oriente y me hacían hablar en italiano, en árabe, en español, en inglés. Y yo estaba fascinada porque me encantan los idiomas, me encanta el teatro. Y no creas, eso me ha ayudado mucho en el mundo empresarial. A veces cuando uno entra a negociar, tiene que poner, o sea, entrar en personaje. Entonces, para mí el cine es una parte muy natural de mi vida. Y de cierta manera, no tengo que esperar a una película para retomarla porque hay veces que entro en personaje al momento de negociar, con proveedores, con clientes. Ahí les dejé un pequeño secreto en mi vida. Pero es hermoso, es hermoso, ¿sabes qué? Ver el cine boliviano, ver cómo crece. La última película que hice que, por si acaso, bueno, está disponible en los cines y en las plataformas de películas bolivianas, La Lengua Desnuda, es una película increíble. El guión es espectacular. La escenografía, la historia, la dirección de arte, es mágica esa película. La Lengua Desnuda, véanla, está bárbara. Para que igual un poquito el público sepa de la historia trasfondo de esta película, coméntale un poquito de lo que trata y para que la gente vaya a verlo y se anime. Bueno, es una película fantástica de dos mujeres normales, comunes y corrientes que intentan entrar al mundo de la televisión y se encuentran con obstáculos grandes porque su apariencia no entraba en los canones de belleza, porque eran demasiado inteligentes, muy rebeldes y se encuentran con un mundo duro, un mundo machista, pero que, uy, ¿sabes qué? Pero está narrada de una manera tan mágica que no mienten. O sea, realmente termina la película y decís, escucha, acabo de aprender un montón de literatura, acabo de divertirme, acabo de reír, de llorar. ¿Qué acabo de ver? Te deja pensando. Pero es una película divertida. Realmente no vas al cine a hacer, o sea, a que te eduquen, sino vas a entretenerte y la educación llega ahí, ahí por medio. La actuación en Bolivia no está muy desarrollada. Hay pocas escuelas donde enseñan actuación. ¿Tú qué opinas sobre todo esto? Quizá Bolivia necesita más educadores en el ámbito de actuación o hay herramientas. ¿Qué opinas sobre todo eso? Bueno, definitivamente Bolivia es un país maravilloso, pero es un país que evidentemente le falta mucho en el ámbito artístico. Hay poco apoyo al teatro, hay poco consumo de lo nacional en cuestión de televisión. Se da muchísimo énfasis a franquicias o encapsulados internacionales, programas de reality y está bien es lo que pide el público, pero es importante entender de que el cine, el teatro, es un reflejo de nuestra cultura. Entonces, si el cine hoy día en Bolivia capaz no está tan desarrollado, también es un indicio de cómo estamos nosotros como población. Me encantaría poder ver más apoyo, más consumo de lo nacional, más gente que apueste por el cine. Pero yo creo que hablando de las cosas que nosotros podemos controlar, mira, a mí me gustaría, porque hay pequeños, no digo pequeños, perdón, hay festivales que te permiten conocer a nuevos talentos bolivianos, como el 48, como estas competencias de cine que son bárbaras. Yo invito a que más gente participe. Lo que queremos es más participación. Todo lo demás va cayendo. Quiero pensar así. Quizá en un futuro próximo tú que mencionas que el cine es una de tus pasiones, ¿te animarías a abrir una escuela? Yo creo que mi aporte sería diferente. A mí me gustaría apostar e invertir en el cine. Escuelas de teatro. Hay un par. De hecho, la Escuela Nacional de Teatro en el Plan 3000 es excelente, pero gradúan actores y luego no tienen capaz de donde participar. Entonces, que hay talento boliviano, hay de sobra. Que faltan proyectos, faltan proyectos. Yo creo que ese sería un aporte más de acorde a lo que yo, realmente, en lo que pudiese hacer una diferencia. En la actualidad, quizá muchos padres, cuando sus hijos le dicen que quieren estudiar actuación, no son muy apoyados por los mismos padres. ¿Qué consejos tú podrías darle a los mismos para que también les ayuden a sus hijos a seguir con sus sueños y no los retengan y den sueños de ellos mismos? Bueno, hoy día que soy mamá, que cuando empecé la actuación no lo era, me veo enfrentada a una... tras la espada y la pared. Oye, si mi hijo me dice, mamá, yo quiero ser actor. Yo quiero que mi hijo sea feliz. Yo quiero incentivar a que la gente haga lo que le haga feliz y entender que son decisiones difíciles. Pero si mis hijos y si las personas que están viendo esto entienden tal vez la complejidad de la industria y aún así, o sea, es importante educar de los obstáculos que te van a dar ciertas industrias y si aún así querés seguir con ello, perfecto. Es mentira que te vas a hacer rico haciendo cine en Bolivia. Entonces, sobre todo está la verdad, pero como prioridad está la felicidad de tus hijos, siempre lo va a hacer. Así que yo invito a que los padres reflexionemos sobre eso. ¿Querés que tu hijo sea feliz? Entonces, apoya cuál sea su decisión, dándole a entender lo que entabla esa decisión. Alexia, justamente ahora que estamos con las redes sociales, ¿tú cómo manejas la presión de las expectativas de la industria y de las mismas redes sociales? Mira, yo soy un caso capaz diferente porque yo no vivo de las redes sociales. O sea, nunca fue intencional. Yo no dije un día voy a hacerme famosa en redes, voy a hacer mucho dinero en redes. Se fue dando. Si bien fui pionera en los viajes en Bolivia y los frutos de ello son maravillosos, yo quiero pensar que todas las personas tenemos la opción de sentir esa presión o obviarla. Y yo no me siento presionada. Yo voy creciendo a mi ritmo. La obsesión con cualquier rubro, con cualquier grada en la cual te querrás montar, no es sana. Es importante entender que tu contenido en este caso, que tu trayectoria es única y debes de tenerte paciencia. Que mereces todo lo que soñás, pero que si vivís constantemente con esa presión, no vas a crecer. Y sobre todo, mira, la respuesta corta con eso es, tenés que ser auténtico y eso va a dar sus frutos solitos. Si querés ponerte objetivos, metas de crecimiento en redes, está bien, pero nunca, pero nunca, nunca, nunca te salgas del camino de la autenticidad. Alexia, ¿cuál crees que es tu logro, tu mayor logro en toda tu carrera laboral, empresarial? Bueno, cambiarle la vida a las familias bolivianas. Constantemente me llegan mensajes, testimonios de familias que me dicen, Alexia, he disfrutado mi hijo a mi lado, aquí conmigo en el koala, así que te agradezco un día. Llegó una señora de una florería con un ramo gigante, agradecernos porque nos contaba que ella pudo continuar su trabajo gracias a los productos que habíamos desarrollado nosotros. Y fue tan lindo ese encuentro, de hecho nos hicimos amigas después, Bárbara, de la florería Meraki, que había sido, ella era ingeniera, se quedó sin trabajo, abre esta florería porque era mamá, necesitaba tener una dinámica donde pueda llevar a su bebé a casa. Y le dije, oye, yo quiero conocer lo que haces, estoy inspiradísima por tu historia. Y la acompañé desde las 7 de la mañana hasta prácticamente las 5 de la tarde y no dejó de portear. La acompañé a comprar flores, la acompañé a entregar pedidos, a arreglar pedidos. Y yo decía, Dios es grande y me ha dado este propósito de poder acompañar a la crianza de tantas familias. Yo creo que eso no tiene precio. O sea, ese es un mito importantísimo, el ayudar y el cambiar la vida de las personas. Más allá de que la empresa haya crecido con 700 dólares míos hasta 700 dólares de mi marido. Y nada más, realmente apoyo de nadie ni nada más. Son los testimonios de las personas que me dicen, me has cambiado la vida, me has cambiado la maternidad. Yo le tenía miedo a hacer esto. Y sabes que hoy día me demostras que puedo hacer todo conmigo. Eso es. O sea, estoy pagada de por vida con eso. ¿Qué cambia en tu vida después de escuchar estas opiniones, todas estas vivencias que han tenido las personas, más que todo madres, ¿no? Al usar tu producto. Te cuento algo. Madres, padres y abuelas. Te cambia la vida. Te hace entender que tenés un propósito. O sea, hay gente que busca, que espera toda la vida para entender, oye, yo para qué fui puesta en este mundo. Y hoy día yo tengo eso claro. O sea, Koala es mi misión de vida. Amo lo que hago. Entiendo que todo es cíclico, ¿correcto? Y hoy día Koala está en un crecimiento importante, pero no deja de ser increíble. Por ejemplo, hace una semana hicimos una sesión de fotos con una abuelita. Porque la mamá me dijo, escúchame, mi abuela tiene un problema en su espalda. Y le presté el koala y lloró de la emoción. Me mandó un videíto y dijimos, no, no, tenemos que entrevistarle a esta mujer. Y fue, o sea, fue mágico. Todos lloraban, yo incluida. La abuela estaba agradecidísima con nosotros. Y yo digo, señora, yo estoy agradecida con usted. Gracias por su testimonio. O sea, le hemos devuelto los brazos. Ha podido cargar a su nieta. Uf. O sea, como te digo, estoy pagada de por vida. Después de todos estos testimonios, ¿cómo te sientes al ser considerado un referente del estilo y del emprendimiento en Bolivia? Me siento muy honrada. Verdaderamente no fue fácil, pero tampoco fue imposible. Todo el mundo habla de lo duro que es emprender en Bolivia y lo imposible y las trabas. ¿Y sabes qué? Bolivia es un excelente lugar para emprender porque hay muchas oportunidades de crecimiento. En Bolivia es un lugar donde, si realmente tenés un buen producto y le metés alma, vida y corazón y te enfocás en mejorar constantemente. Porque mi Koala está en constante innovación. Y creemos e invertimos en él todo el tiempo. Nos ha ido de maravilla. O sea, hay marcas importantísimas de ruro materno infantil que traían marcas alemanas, japonesas, americanas. Y hoy día no pueden competir. Y marcas competidoras del mercado, todas tienen a Koala. Entonces yo digo, wow, hoy día ya no compito con portabibes nacionales. Hoy día compito con marcas internacionales. Hacemos despachos a diferentes países del mundo. Solo lo que va de este mes hemos hecho Arabia Saudita, la semana pasada Canadá, Puerto Rico, México. O sea, capaz aún estamos en pininos con los despachos, pero es un inicio de que Koala ya cruzó las fronteras. Ya estoy, o sea, es mi futuro y mi presente. ¿Qué consejo le darías a alguien que quiere seguir con sus sueños, pero son personas emprendedoras que también tienen que cumplir múltiples tareas? Bueno, como cualquiera. Nosotros abrimos Koala. Mi padre había fallecido. Había gente que decía, no, esta chica tiene, o sea, levante el teléfono, pide ayuda y todo bien. Y no, no fue así. Yo, evidentemente, tengo una familia maravillosa, pero cuando empecé Koala, nadie apostó por ahí. Absolutamente nadie. Mi marido fue el único que me dijo, negra, ¿sabes qué? Renuncié a la televisión porque igual era un mundo donde yo ya no quería ser parte. Empezar a tener unos jefes ejemplares. Dije, no, este mundo en este momento no es para mí. No, ni por si acaso. Y renuncio, cansada, agobiada, sabiendo que iba a ser difícil. Y únicamente con esos 700 dólares de ahorros míos y 700 dólares de mi marido. Y no tenía nada más en ese momento. Y estaba dejando un sueldo importante de la televisión donde trabajaba una hora al día. Y ganaba bien y dije, no, a ver, señor, no sé a qué me metí. Y encima la pandemia después, pero le seguimos metiendo, le seguimos metiendo. Y, bueno, mi consejo es que, uno más que consejo, yo quiero que se queden con esto. Yo quiero que sepan que realmente se apropien de esta frase. Y es que merecen todo lo que sueñan. Si ustedes sueñan con hacer, no sé, el arroz con leche, escúchame, que sea el mejor arroz con leche del mundo. O sea, de verdad que no tengas, que no hay ni fun ni fa, que sea el mejor. Y que tu propósito sea muy noble. Porque tenés que tener un propósito. No puede ser solo, oye, yo quiero hacerme plata. No, tiene que trascender. Tu propósito tiene que ser humano, tiene que ser real, tiene que ser algo que te recuerde aún en los momentos más difíciles del emprendimiento, de la empresa, del proyecto, que estás ahí por una razón más grande que lo económico. Atrás de cámaras nos contabas que tienes un producto que está a punto de lanzarse. Entonces, ¿podrías comentarnos un poquito, no extendiéndonos mucho para que sea sorpresa, pero un poquito de lo que va a ser este producto y que va a revolucionar tu marca? Bueno, este es un producto que venimos trabajando hace tres años, Prisa. Y algo increíble, porque el mundo se va alineando. Uno tiene una idea y uno piensa y siente que todo el mundo la escucha porque van surgiendo productos similares, ¿no? Las ideas flotan y quien no las ejecuta, las pierde. Pero nosotros venimos trabajando en este producto hace más de tres años. Tres años. Tengo fotos con mi pelo cortito, con mi bebé chiquitito. Y decía, esto va a ser un hit, donde me amarro una tela y hago algo súper diferente. Y bueno, adelantarles que ha sido larga la investigación de este producto, que venimos trabajando en un sinfín de prototipos. Y este producto realmente fue desarrollado, o sea, no solo la organización y la administración, sino que fue desarrollado en conjunto con mi marido. Es un producto tanto para mamás como para papás. No hay otro, por lo menos por ahora yo no he visto otro en el mundo así con esas características. Y sí, es un cargador de bebé, pero tiene una función diferente y especial. Y estoy muy feliz y muy entusiasmada. ¿Hay alguna fecha para su lanzamiento oficial? No le quiero poner una fecha a un, o tal vez cuando salga este podcast, ya esté al aire. Tal vez. Bueno, antes de seguir con las preguntas, vamos a pasar a una actividad que es respondiendo preguntas. Son preguntitas aleatorias y que también te han dejado los seguidores en nuestras historias. Qué genial. Así que elige unos cuatro bolillitos, pero vamos a ir sacando uno por uno y los respondemos. Uno, dos, tres y cuatro. Listo. Listo. Vamos por la primera. Listo. A ver qué me está mal. ¿Hay un momento que te gustaría cambiar en tu vida y por qué? Absolutamente. Yo no sé arrepentirme de nada, pero me haya gustado despedirme de mi papá de otra manera. Mi papá fallece hace siete años, el 7 de agosto. Y yo no, yo no tuve la oportunidad, bueno, sí tuve la oportunidad. Por apurada, no me bajé del vehículo y le di un beso y un abrazo como siempre lo hacía. Le dije, papito, estoy tarde, tengo que irme. Estaba de ir al Chaco Boliviano. Me ha encantado, como te digo, lo pienso siempre. Es el único momento de mi vida que yo me arrepiento y me gustaría cambiar. Pero de eso me dejó una lección importante y es que tenés que tener claras tus prioridades. O sea, no había nada más importante en ese momento que bajar ni el beso de mi papá. Y me ha encantado hacerlo. Pero tengo ese pendiente en la vida. ¿Cómo es que marca tu papá en toda tu vida como Alexia Dabdu? Bueno, mi padre era un empresario muy visionario, un hombre que hacía maravilla con las cosas. Y yo creí de pequeña que era muy diferente a él. Porque yo de más chica era muy hippie. Decía, no, el dinero no importa. O sea, papá, ¿qué por qué estas cosas son importantes? Él siempre nos quiso dar muchos lujos de pequeña. Y yo decía, papá, eso no importa, ¿no? Mi papá me enseñó la importancia de la educación. Porque nunca me soltó. O sea, mi padre tenía expectativas altísimas para nosotras. No te estoy hablando de notas, te estoy hablando de cabeza. O sea, mi padre nos ponía problemáticas donde nosotros teníamos que tener la habilidad de resolverlo. Y confiaba mucho en nosotros. Mi padre, que es un tipo muy amigo nuestro, pero también muy estricto en algunas cosas. Por ejemplo, cuando veníamos de vacaciones nos puso de supervisoras de obra. Yo tenía 18 años porque me fui a la universidad súper jovencita con DIRMA en los 17. Y llego de vacaciones y yo, no, vas a trabajar, me decía. Y me vieras con un casco, mis botines con punta de acero y tipo supervisando una obra mientras mis amigas iban de fiesta. Y bueno, aprendí muchísimo de la construcción, aprendí mucho a supervisar. Y no te digo que fui la mejor supervisora del mundo, pero aprendí mucho. O sea, una disciplina importante. Y mi padre nos llevaba a sus licitaciones y quería que aprendamos. Y yo digo, es un sábado, ¿por qué tengo que ir a tomarme un café con mi papá y este señor? Y escucharlos hablar y negociar. Entonces, mi padre nos dejó una escuela enorme que es la preparación. Realmente es importante para todo. Y la adaptabilidad es imprescindible en los negocios. Mi padre siempre decía, innovate or die. Innovar o morir. Y todo lo que yo hago todos los días e intento hacer es innovar. Y otra cosa, mi padre me enseñó también la importancia del amor en la familia. Mi padre amaba a mi madre locamente. Era de esos amores que vos decís. Estos son sacados de un libro. Todo el día se besan, se abrazan, se agarran de la mano. Algo que me encanta, que siempre recuerdo. Antes de dormir, mi papá planchaba su polera. Mi mamá se ponía su pijamita, se peinaban los dos, se ponían perfume y se echaban a la cama. Esos momentos con tu pareja son tan importantes. Y si vos estás bien, si tu vida personal, espiritual está en orden, todo lo demás va a fluir. Muchas gracias por la pregunta. Siguiente, por favor. Sí, voy a hacer más corta, le prometo. No, no. ¿Qué piensas de las cirugías plásticas? ¿Hay algún cambio trascendental que harías en ti? ¿Qué piensas de las cirugías plásticas? Mira, yo no tengo absolutamente nada en contra de las cirugías plásticas. Sin embargo, pienso que tenés que tener las prioridades claras. Si tenés mil dólares y podés invertirlo en una educación, en un viaje, en un curso, o en operarte la nariz, por el amor de Dios, no te vas a operar la nariz. Al menos que realmente te moleste. Pero digo, de hecho yo me voy a operar la nariz. Pero pienso que es importante que uno sepa las prioridades. Si es algo que realmente te va a aportar. Primero vos tenés que estar en orden y feliz con tu cuerpo y agradecer. Por ejemplo, a ver, puede que a una persona no le gusten sus pies, sus hombros, pero yo quiero que esa persona antes de realizar cualquier intervención entienda la función de sus hombros, de sus pies. Entonces, ¿qué te permite charrotar los brazos, abrazar a alguien, caminar largas distancias? Una vez aprendamos a respetar y amar a aquellos que no nos gusta tanto, después pueden hacer lo que quieran. Que sean felices. No tengo nada en contra de la cirugía. Siguiente pregunta. Cuéntanos algo que la gente no sabe de ti. Algo que la gente no sabe de mí. Hablo un poquito de japonés. Creo que la gente sabe. También saben eso. Todo lo que sea, ¿no ves? No, mentira. Un poquitito sé de japonés. Un poquitito. La última. ¿Cuál es el defecto que quisieras cambiar en ti? Uf. Estoy trabajando en ser más puntual. Hoy día, de hecho, así llamé. Estoy aquí feliz porque llegué cinco minutos antes. Pero es algo que me gustaría realmente ser de esas personas así que están, que hacen horas afuera. No sé, llegué 20 minutos antes, ¿no? Ese tipo, tranquila. Tal vez me gustaría andar un poquito menos en prisa todo el tiempo. Pero también es lo que me permite ser y hacer. Y creo que más que un estilo de vida es, creo que es mi forma de ser, la verdad. Bueno, cerrando esta actividad, Alicia, cuéntanos cuál es tu mayor fuente de inspiración y motivación. Yo me inspiro de todo mi alrededor. No te puedo decir que sea un personaje en especial, si bien mi madre es una genia. Mi familia tiene una trayectoria importante de crear y de construir cosas maravillosas. Desde mi abuelo, que llegó realmente sin un peso, un hombre de origen palestino, que hizo un imperio con la leche en polvo, con el textil, con telares, una fábrica grandísima en Santa Cruz. Más allá de nombrarte un personaje en particular, yo quiero que quede claro que yo me inspiro de todo lo que me rodea. Yo soy una esponja. Yo veo algo y veo el lado bueno, veo el lado que puedo implementar en mi vida y no tengo miedo a hacerlo. Entonces es importante que tal vez aprendamos que todo lo que nos rodea nos puede servir de inspiración. Absolutamente todo. ¿Cómo te defines más allá de la lexia que ha conseguido todo ese éxito laboral? Ay, sobre todo soy una mujer feliz. Una mujer que está agradecida con todo lo que le ha sucedido. Porque yo sé que hemos hablado de cosas muy bonitas, pero no creas, han habido momentos en mi vida muy duros. Han habido acontecimientos oscuros también. Que la gente no ve y piensa, ay no, esta chica le va muy bien, lo que toca lo vende. Oye, o sea, yo quiero que la gente sepa que todos tenemos que lidiar con cosas buenas y cosas malas y que todos los días de nuestras vidas tenemos la decisión de concentrarnos en lo bueno y de lo malo, aprender las lecciones. Y que Dios no hace absolutamente nada en vano, nada, nada, de nada, aunque algo parezca trágico y terrible, hay un propósito detrás de eso. Y yo eso he aprendido a mis cortos 31 años de que todo lo que yo hago, todo lo que me sucede tiene un propósito. Y al tiempo sale a flote ese propósito y dices, ok, Dios, era por eso. Perdón que te cuestiones, lo siento. Confío, 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 vamos, métele, próximo. Más o menos así va la cosa. ¿Podrías contarnos un poquito sobre estas situaciones difíciles que has pasado? Mira, yo quiero que la gente se quede con lo bonito. Evidentemente, bueno, la muerte de mi papá fue muy dura por todo lo que conlleva la pérdida de un padre. Pero también cuando yo me embaracé, realmente yo estaba tan alejada de querer ser mamá. Y lo he dicho y lo vuelvo a decir, mi hijo es todo, es mi razón de ser, es la razón de mi existencia. Y le voy a agradecer a Dios cada segundo por eso. Pero cuando me enteré que estaba embarazada me entró un miedo durísimo. Un miedo que me hizo realmente hasta cuestionar si quería ser madre y ver opciones. Y fue un momento de muchísima flaqueza emocional. Yo me pregunté y me cuestioné mil veces qué estaba haciendo. Y todas esas cosas oscuras que les puedo contar. Yo quiero que sepan que detrás de cada éxito y cada decisión, cada oportunidad que hoy día es positiva y linda, detrás hubo un fracaso, hubo una situación compleja, hubo un aprendizaje muy duro. Absolutamente todo lo que ven. Y eso aplica para todo en el mundo. ¿No? Y es importante que se entienda que hay una práctica de la cerámica japonesa, no sé si la han visto, de las tazas rotas, que la cerámica cuando se rompe se vuelve a unir con fragmentos de oro. Y queda espectacular y tiene un valor mucho más alto de lo que solía ser. La vida de todos, incluyendo la mía, es eso. Así que es eso. Dentro de tu hogar, tú como una madre emprendedora que ha logrado un cierto éxito acá en Bolivia y también internacionalmente, ¿cómo la transmites o cómo piensas transmitir todos estos mensajes, consejos a tus hijos? ¿Dijiste lo de mi mamá? Perdón, no entendí. ¿O no? ¿O de mí? De ti. Ah, de mí, de mí. ¿Cómo transmitir estos consejos a mis hijos? Si mis hijos se quedan con una cosa, yo quiero que sepan que lo más importante es su felicidad. ¿Sabes qué? Más allá de darles la teoría, la vida se enseña con el ejemplo. Yo quiero que mis hijos vean a una mujer feliz, a una mujer que siguió con sus sueños, a una mujer que no se rindió, a una mujer que nunca se olvidó de ella. Eso es muy importante, o sea, resaltarlo, porque vemos a muchas madres que lo dan todo y hay un sufrimiento. No, yo soy una mujer feliz, que tiene prioridades claras, que ama a mis hijos, pero que no me olvido de mí. Nunca. Eso no es egoísmo, eso es amor, amor propio y amor por los demás, porque si yo cuido de mí, las personas que me rodean estarán cuidadas y ellos cuidarán de ellos para estar bien. Alicia, ¿qué sueños o mitas tienes para un futuro muy cercano? Koala en Amazon, nuestra próxima meta. ¿Cómo se está dando todo este proyecto de llevar Koala a Amazon? Bueno, es un proceso largo, es un proceso maravilloso, difícil, pero yo no sé hacer nada de pequeño. Yo voy en grande y le pongo alma, vida y corazón a todo lo que hago. Tal vez nos tome un poquito más de lo que creíamos, porque hay un crecimiento en la capacidad de producción que se tiene que realizar, hay una cantidad de certificaciones para poder lograrlo, para poder entrar a mercados internacionales de otra manera. Pero yo creo fielmente que se va a cumplir y estamos encaminando para que eso se haga. Y entre otros proyectos, pero yo creo que ese es el más importante a mediano plazo. Ya para ir finalizando, Alicia, un mensaje, por favor, para todo tu público que nos estuvo comentando que está muy ansioso de ver este podcast y más que todo conocer a Alexia más allá de la marca Koala, sino a Alexia como persona, como mamá. Les agradezco por acompañarme en mi día a día. Sé que hay personas ahí que me acompañan desde que tenía el blog de viaje, que era una crespinga, así. Justo hoy viniendo, de hecho, me encontré con un amigo que le decía en el domador de serpientes, me estaba bajando la pelicula y le digo así, casi me he chocado. ¡Oh, hell! Le digo, ¡Alexia! Y me hizo caer en cuenta las vueltas que da la vida. Así que quiero agradecerles por acompañarme. No sé si se incorporaron en mi vida en redes desde que soy actriz o empresaria o desde mis locuras de viajes, pero les quiero agradecer por acompañarme en mi día a día. Espero también que ustedes sepan que son mi compañía en el día a día, que yo me entrego el mensaje y leerlo. Y es súper especial. Así que gracias. Bueno, llegamos al final de este podcast. Alexia, muchas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio y hasta una nueva oportunidad. Muchísimas gracias a toda nuestra gente en Cochabamba y en Bolivia. Les agradezco de corazón. Y, bueno, en los comentarios escriban preguntas porque me voy a entrar de vez en cuando a leer y a responder. Así que, lo que quieran, pregunten. Adiós. 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 Adiós.